Bendito el hogar, el motivo de estar ahí, bendita la coincidencia. Bendito el héroe, que nos puso puntual ahí, bendita sea tu presencia. Bendito Dios por encontrar el nombre en el camino, y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendito el héroe, que me estivaban, simulaban desde que me ignoraban. Y de repente, nos tienes la mirada, para ti, bendito Dios por encontrar el nombre en el camino. Y de quitarme esta soledad de mi destino. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz de tu mirada. Bendita la luz, bendita la luz, bendita sea tu presencia. Bendita la luz, bendita sea tu presencia. En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Desde el alma Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma Bendita tu mirada Te digo que es tan bendita Amor, amor Bendito el reloj Bendito el lugar Benditos tus besos Cerquita de tu mirada Amor, amor Bendita tu mirada Tu mirada Soy un hombre muy honrado Que me gusta lo mejor No querés no me falta Ni el lidero ni el amor Tendiendo en mi caballo Con la sierra yo me voy Las estrellas y la luna Ya me dicen los mejores Ay, 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 ay Ay, mi morena De mi corazón Me gusta tocar guitarra Me gusta cantar el son Mañachi me acompaña Cuando canto mi canción Me gusta tomar en mis copas Aguardiente es lo mejor Tener tequila blanco Con su sal de la sabón Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay Me gusta tocar guitarra, me gusta cantar el sol Ariadna me acompaña cuando canto mi canción Me gusta tomar mis copas, amar bien es lo mejor Me da el tequila blanco cuando sale la sabor Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corredador Ay, 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 amor Ay, mi morena de mi corazón Para bailar la banda Para bailar la banda Me necesito una poca de gracia Una poca de gracia pa' mi parte Allá arriba, allá arriba Allá arriba, allá arriba Por ti seré, por ti seré, por ti seré Yo no soy marinero Yo no soy marinero Soy capitán, soy capitán, soy capitán Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patrilla. Aplausos. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patrilla. Y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. Para bailar la bamba, para bailar la bamba, se necesita una poca de gracia, una poca de gracia pa' mi patrilla. Y arriba, y arriba, y arriba, y arriba, por ti seré, por ti seré, por ti seré. ¡Bám, bá, bá, bá! Bám, bá, bám, 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 bá! ¡Ey!